Muy buenas amigos y amigas del canal Monte de Asfalto. Bueno, aprovechando que estoy cambiando la transmisión de mi bicicleta de ciclocross o carretera, la VH, os voy a enseñar cómo montar una cadena y ajustar el cambio de los ajustes necesarios de nuevas. ¿Qué quiero decir con esto? Que os puede valer este vídeo también si tenéis que sustituir la cadena, que es un proceso súper fácil, por lo que necesitáis un tronco de muchas cadenas y unas llaves Allen, que si fueran a cambiar solo la cadena, pues cogéis la cadena vieja y usáis esa medida para saber cómo la tenéis que cortar de larga, porque normalmente suelen venir un poco más largas, hay que quitarla uno, dos o varios eslabones, dependiendo las medidas. En este caso que es nueva, vamos a ver, vamos a ver la distancia correcta y el ajuste del cambio correcto. En este caso es un SRAM GX, pero es más o menos la misma historia en Shimano. Así que, ¡acompáñadnos! Bueno, de momento la vamos a plantear y luego si necesita cortarse, pues ya la iremos cortando, pero de primeras pues la dejaremos relativamente larga y luego iremos viendo. Bueno, ahora mismo tengo puestas las ruedas de carretera, como podéis ver con el casete, este es el 946 de Riet, también chino. Y como ya os he explicado, está todo el tema de lo que es el estudio del proyecto, está todo en el vídeo que os dejo por ahí en la descripción. Bueno, pues ahí hablamos un poco de todos los materiales que nos hacían falta, el estudio de la relación de transmisión al montar este nuevo casete, etc. Bueno, ahí va un pelín larga, vamos a subir a lo más grande y ajustamos con la herramienta que viene de RAM, quitamos esto, es este tornillo. Y esto hay que ponerlo tal que así, tiene que estar en la cadena cargada en el último, en el penúltimo piñón, perdón. Y nosotros metemos aquí la herramienta, hay que coincidir este agujerico con este, de este tornillo de aquí, vamos separando el cambio. Y ya está convencida con esta posición. Ahí. Bueno, vamos a darle. Con la herramienta, bajamos a la cadena más pequeñico y vemos que efectivamente la cadena está larga. Entonces, vamos a abrirla y vamos a ir quitando de labón en labón para no pasarla. Abrimos, abrimos el labón rápido, saco de troncha. Ahora, siempre cambio las cadenas o cuando las tengo que cortar, cuando las monto nuevas hay que cortarlas, no siempre. Con la herramienta que llevo una bicicleta para tener la herramienta testeada, saber que funciona y esas cosillas. Y así, pues coger práctica con la herramienta que el día que tengamos una urgencia nos va a tocar realmente trabajar con ella. Pues así, nos va a resultar más fácil. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, vamos a ver muy rápido. Grabamos. Soltamos el tensor y a ver cómo va. Bueno, pues ya habéis visto cómo montar la cadena desde cero. Ya digo, un proceso bastante simple que lo podéis hacer cualquiera de vosotros en casa. Y si ya tenéis la cadena montada, simplemente saber cuánto cortarla al mismo largo que la que tenéis. Así que, pues nada, de aquí cierro este vídeo. Espero que haya servido de ayuda. Y aprovecho para dejaros por aquí arriba el vídeo en el que estoy haciendo el montaje de esta bicicleta. Pues si lo queréis echar a un ojo. Un saludo. ¡Gracias!